El diputado Miguel Pizarro, quien se había mantenido en la clandestinidad tras haber sido despojado de su inmunidad parlamentaria por la ANC, tuvo una intervención hoy ante la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Expuso la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela. Zahir Mundaray, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público, dio a conocer a través de su cuenta Twitter los detalles del informe forense del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arevalo. Cito, 16 arcos costales fracturados, 8 de cada lado, fractura de tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos, rodillas, hematomas en el muslo, cara interna de ambas extremidades, lesiones similares a latigazos en la espalda y muslos, un pie fracturado, múltiples excoriaciones y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies, por lo que se presume electrocución. Se presenta una falla global en la multimedia de WhatsApp, Facebook e Instagram. La diputada Tamara Adrián denunció la migración forzada de portadores venezolanos de VIH ante las casas de antirretrovirales y preservativos, vía el pitazo. El fundador del partido Redes, Juan Barreto, manifestó que apoya la eliminación de la sentencia del desacato de la Asamblea Nacional para concretar acuerdos que puedan solucionar la crisis política del país, vía Efecto Cocuyo. Somos Info Pública V en todas las redes sociales. Nuestra página web, serviciodeinformacionpublica.com. Soy Dallimara Yalaltube para el Servicio de Información Pública. 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 Dallimara Yalaltube para el Servicio de Información Pública.